¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Germán Super Saiyajin con un nuevo video. En este caso, quiero hacer una pequeña prueba, un experimento. Bueno, de nuevo, vengo con la Type 25. Esta vez con una configuración diferente. Tiene algunas cosas diferentes. Es la última vez que la utilicé. En este caso, estoy utilizando la mira de punto rojo. Me dijeron que la utilizara y la verdad es que la he estado usando un par de veces y creo que va bien. Así que, pues, nada. Poco más. Por lo demás, tenemos el desenfundado rápido. Tenemos empuñadura porque sí que se mueve bastante. No la recomiendo para nada, que la utilicen sin la empuñadura. La he intentado utilizar y la verdad es que va muy mal. Pero bueno, en sí, el video que quiero hacer de prueba hoy, más que la Type 25, en realidad es esta caja de suministros. Porque, bueno, nunca la he utilizado en este juego. Honestamente, es la primera vez que la utilizo y quiero ver qué tipo de rachas salen para ver si vale la pena uno utilizarlo. Y, bueno, ya están viendo cuál fue el primer resultado. A la primer cajita nos dan un VTOL. O sea, que con solo, ¿qué fue? 500 o 600 puntos, creo que cuesta, como 600. Sacamos un VTOL en lugar de los 1,800. Digo, obviamente, esto no es como que vaya a pasar siempre, ¿no? Te da una racha aleatoria de todas las que hay. Puede darte incluso un UAB. Pero, no sé, a mí me parece muy interesante, chicos, el hecho de que pueda pasar esto. A lo mejor es cosa de suerte, entonces, vamos a ver si sacamos otra cajita. Y, pues, ya con esa caja, más o menos nos hacemos una idea de si vale o no la pena el tener equipado esa racha de bajas. Al menos el UAB es algo que me voy a dejar siempre, pero, pues, ahora que ya no se utiliza prácticamente el carrito, por eso de que lo nerfearon, pues, ahora vamos a utilizar esta caja, que más o menos vale lo... bueno, vale más que el UAB de respuesta, me parece. Pero, pues, ya en rangos muy altos el UAB de respuesta dura apenas en el aire unos 3 o 5 segundos. Entonces, no sé, ya no me gusta tanto como antes. Entonces, lo quitamos, ahí nos sacamos una doble y vamos a lo siguiente. Esta, claro, es una partida pública, no es un arranque, entonces no va a tener tanto nivel. Así que, pues, lo que vengo a probar, les digo, es más que nada la suerte, ver si esta cajita vale la pena o no. Ya que hicieron tantos cambios en las rachas de bajas, pues, esta es la que creo que ahora es la configuración definitiva de bajas, sobre todo para dominio. El UAB, que, pues, siempre nos va a ser útil, porque si sabemos dónde está el enemigo antes que él sepa, pues, nosotros tenemos una ventaja táctica enorme y, aparte, no es sólo para nosotros, es para todo el equipo. Así que el UAB es indispensable, yo les recomiendo muchísimo equipárselo. De segundo traigo la cajita, porque, bueno, es algo aleatorio, pero ya vieron, me dio un VTOL. No sé si me lo voy a dejar o no. Insisto, esa segunda racha es la que estoy variando para tratar de encontrar cuál es la combinación de rachas perfecta, al menos para mí, en mi opinión. Y, pues, viene siendo esto por ahora, porque también el ataque de racimo, este que conseguimos en la temporada 7, en el pase de batalla gratuito, me está sirviendo bastante bien, sobre todo, insisto, para lo que es dominio y punto caliente. El enemigo está conquistando y tú, desde el otro lado del mapa, tranquilamente, puedes mandarles una tormenta de misiles que, a diferencia del... Me voy a morir, ¿verdad? ¡Quita la granada! ¡Corre! Bueno, no importa. Vamos ganando, así que, pues, me da igual. Tenemos la segunda cajita, vamos a ver qué nos sale ahorita. Nuestro compañero tiene un Juggernaut, así que él solito va a poder conquistar esta parte de aquí. Tiramos el otro UAV, y lo único que me desespera un poco es esperar a que caiga la caja. Pero bueno, ¿qué tenemos? Ok, chicos, tenemos otro Juggernaut, o sea que junto con el de nuestro compañero podemos tener dos Juggernaut en campo. Sería la primera vez que me toca hacer eso. Yo no tengo equipado nunca el Juggernaut, entonces casi nunca lo utilizo. A lo mucho cuando se lo robo a los enemigos, entonces, pues... Vamos a darle, chicos, dos Juggernaut. A ver cómo se nos da este fin de partida. Chicos, dos cajas. Una con un V-Told y la otra con un Juggernaut. Ahorita esto... Si esta fuera la única partida que fuera a jugar con la cajita, diría que es 100% recomendable. Es decir que en otras ocasiones me han salido rachas peores, pero yo creo que siempre sale a cuenta. Porque es más la probabilidad de que te salga algo más caro de que la caja. Al lugar de que te salga algo más barato. O al menos eso es lo que más o menos he estado viendo a mis pruebas. Entonces yo sí que me la voy a dejar equipada. Porque para mí lo importante con las rachas de bajas es traerte rachas realistas. Que creas de verdad alcanzar en la mayoría de las partidas. Por eso insisto, el UAV para mí es el principal. Como segundo, pues voy a mantenerlo de la cajita. Porque pues creo que está bastante bien. Y la nueva racha, el ataque de racimo, que ya les digo que me parece que es ideal. Es la racha perfecta para dominio y punto caliente. Porque a diferencia del misil Predator, pues no ataca una sola vez, sino varias. Dura un tiempo. Entonces nos asegura estar cubriendo la zona durante unos 10 segundos. A diferencia del misil Predator, que es una sola vez y ya. Y creo que ya voy mejorando más con la Type. Para la próxima vez traérselas en una partida ranked. A ver cómo nos va. Así que chicos, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.